El día conté una historia El deseo de escapada se palpaba el ambiente Pasábamos tres kilos del decir de la gente Pensamos en bojarte una locura indecente Tener una aventura que no entrara a la mente Le dimos tantas vueltas una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Fuimos pa' Madrid sin remordimiento Como un deseo en partir buscamos una pensión Para comernos besos Si sin Madrid y sin remordimiento Como un deseo en partir buscamos una pensión Para ti nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando los oídos Llévame de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que las ansias me ahoga Hagamos de una playa tu láser y yo la ola Buscamos esta noche si va como testigo Levántame tu hay disco que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y trepa por mi espalda hasta el último minuto Yo fui pa' Madrid y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión para comernos besos Si sin Madrid y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche cuando va desfrutando el día Eran mis ganas con tu ansia El silencio la más sutil es melodía Y voy a contar una historia todo un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener alguien al lado Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Me conocí en el sitio a la hora precisa Ven, come de mi cuerpo despacito y sin prisa Nos fuimos pa' Madrid y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión para comernos besos Si sin Madrid y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión para comernos besos Enséñame el abismo que tiene la locura Prometo ir despacio al tocar tu cintura Soy de los que se sacian por la simple caricia Hoy voy a ser de ti portada de una noticia No voy pa' Madrid y sin remordimiento